Como una forma de reconocer la trayectoria musical del destacado acordeonista nacido en la localidad de Cherquenco, Pedro Villarroel, el sábado 31 de julio se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Cherquenco una fiesta de la música tradicional chilena. En la oportunidad, grupos regionales como Rajillas, Camila Riquel Mi Banda, 1-2-3x-mi, y Chiyimapu, entre morenas y guitarras, dieron tributo al maestro del acordeón y le invitaron a participar de algunas piezas en conjunto. El sentido de la actividad por parte del municipio y principalmente de la alcaldesa Susana Aguilera Vega fue destacar y reconocer la importancia para la comuna y contar con un embajador musical en todos los escenarios donde se presenta, destacando sus raíces y pertenencia a la comuna de Vilcún. A la actividad llegaron más de 400 personas que participaron y disfrutaron de las distintas presentaciones, además del subhumor del mismo momo. Cabe destacar que en estos momentos, Pedro Villarroel se encuentra postulando bajo el patrocinio de la Municipalidad de Vilcún a los premios de trayectoria Margot Loyola y a Tesoro Humano Vivo. Por su parte, a la cultura y las tradiciones locales, ambas distinciones presentadas al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!